En Toloma libidum, la seta más peligrosa en España, la que más intoxicaciones provoca. Se calcula que un 80% de las intoxicaciones hospitalarias son producidas por esta seta. Una seta que cuando es jovencita puede parecer unos perros chicos porque además huele a harinoso, pero cuando es grande puede parecer un clitocibenebularis, una pardilla fibrosa, en colores así un poco grisáceos como las nubes, de ahí viene lo del nevuralis, pero no es ninguna de esas, por eso intoxica, porque la gente las confunde. Vamos a aprender a diferenciarlas con seguridad. Es más difícil hacerlo cuando la seta es pequeña, porque si cogemos un en Toloma libido, un pequeñito, le damos la vuelta, tiene láminas un poco amarillitas, eso nos va a ayudar a diferenciarlo, y si cogemos el en Toloma cuando es mayor, aquí sí que vamos a ver la diferencia. Las esporas de los en Tolomas son rosadas. Cuando la seta está madura nos va a teñir de rosado su pie, como podemos ver aquí, y también las láminas, que de un poco amarillitas a salmonado van a pasar a este color. Ya con esto sabemos seguro que no puede ser ni un perro chico, ni una pardilla, ambos tienen esporas blancas, y aunque huele a harinoso, huele a sabroso y rico, no es una blanquilla. Vamos a dar la vuelta a estos ejemplares y vamos a ver de nuevo las características. Aquí estará intermedio, veis, aquí el pie casi no está manchado, láminas bastante separadas, rosadas, cuidado, olor súper sabroso, de hecho sabe muy rica, pero te van a hospitalizar con un problema gastrointestinal gravísimo, ha habido intoxicaciones mortales, y tiene a menudo una especie de, suele estar un poco apuntada, en esta se ve bastante bien, eso es una característica más de este entoloma libidum, pérfida, engañosa, la seta que ocasiona el 80% de las intoxicaciones en España, conviene aprender a reconocerla. Soy Raúl Fraile Fabero, si quieres seguir mi canal, da me gusta y síguele.